La expansión del gas propano. Este producto es ya la segunda fuente de combustible y es usado por más de 3 millones de hogares colombianos. Hablaremos del buen momento por el que pasa esta industria con el presidente de Gasnova, la Asociación de Empresas Distribuidoras de GLP. El cilindro, como se le conoce popularmente, ha tenido este año crecimientos históricos en todo el país, no solo en materia de ventas, sino de cobertura a nivel nacional. Para hablar del tema muy interesante, le doy la bienvenida al doctor Alejandro Martínez. Él es el presidente de Gasnova, la Asociación de Empresas de GLP en Colombia. Doctor Martínez, buenas noches. Bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Bien, muchas gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor Martínez. ¿Cuál es la cobertura que tienen en este momento ustedes a nivel nacional? ¿A qué municipios, a qué departamentos, hasta qué rincones del país está llegando el GLP? Pues el GLP, que es el que comúnmente la gente conoce como el gas propano en cilindros, tiene una cobertura del 95% de los municipios del país. Llega a más de 12 millones de colombianos. 12 millones de colombianos. ¿Y ese es un crecimiento en el último año de qué? En este año, de enero a octubre, el crecimiento es del 4,8%. Tuvimos una caída muy fuerte en el mes de abril, por supuesto, al iniciar la cuarentena. Casi fue del 6%, pero ya vemos una recuperación, básicamente impulsada por el sector industrial y comercial, gracias a la reapertura empresarial que está liderando el presidente Duque. Entiendo. ¿Y por qué cree usted que, digamos, este es un combustible que permite, por ejemplo, a los colombianos que todavía usan leña, cambiarse a un combustible más amigable? Sí, es que en el país hay 1.600.000 hogares, o sea, prácticamente 5 millones de personas que todavía cocinan con leña, y eso genera problemas de salud muy graves. Es que dice la Asociación Mundial de GLP que cocinar con leña equivale a tener 100 personas fumando en esa cocina. Entonces, y eso afecta básicamente a las mujeres y a los niños. Ya el gobierno tiene para el presupuesto general del año entrante unos rubros para subsidios, para lograr que en el año 2022 haya 100.000 familias que hoy consumen leña para cocinar, que se pasen al GLP. Es que es un problema muy grave, bueno, además de los problemas de deforestación, claro. Doctor Martínez, ¿cuáles son las características de los departamentos o los municipios donde más se utiliza GLP frente a los que, los departamentos donde no es tan común este combustible? Pues fíjese que, digamos que hay el mito, dado que el GLP puede llegar a cualquier sitio de la geografía nacional, porque se transporta a través de camiones, no hay que poner gasoductos. Entonces, la gente tiene la idea de que el GLP llega solamente como a regiones muy alejadas o muy incomunicadas. Y resulta que sí, eso es cierto, pero los departamentos con mayores consumos de GLP en el país son Antioquia, Nariño, Cundinamarca, bueno, Bogotá tiene un consumo muy alto, el Valle, Santander tiene consumo muy alto. Digamos que los departamentos con mayor densidad poblacional son los que están consumiendo más GLP. En Antioquia, por ejemplo, esto se da en la medida en que, teniendo una geografía tan quebrada, tan fuerte en las montañas, los antioqueños lo que hacen es poner GLP en vez de poner gas natural. Entonces, eso hace que sea el departamento que hoy en día consume más GLP en el país. Entiendo, existía hace, doctor Martínez, y usted seguramente ha escuchado este cuento, un mito sobre lo volátil, lo inseguro que sería manipular un cilindro de gas. ¿Esto qué tan cierto es? ¿Qué tantos accidentes se presentan? ¿Cómo ha evolucionado esto en el tiempo? Vea, los cilindros son bastante seguros. Es altamente improbable que un cilindro explote. De hecho, para que un cilindro tenga problemas, por ejemplo, si hay un incendio, se requeriría ponerle, digamos, un soplete al cilindro durante media hora para que empiece a derretirse el metal y haya un problema. Entonces, que haya una explosión. El cilindro no explota. Lo que sí puede suceder, y lo que no puede suceder con cualquier combustible, es que si no se opera bien, si no se manipula bien, pues pueden generarse accidentes. Entonces, digamos, si usted deja la estufa prendida, abierta, y la cocina se llena de gas, de GLP, pues puede haber una explosión. Pero el cilindro en sí es altamente seguro. Entiendo. En algún momento ustedes manifestaban la preocupación por posibles importaciones de este combustible. ¿Qué ha pasado con ese tema? Pues vea, en este momento tenemos oferta nacional suficiente. Ecopetrol puso a funcionar el año pasado una planta de tratamiento de gas natural. Y con eso, pues, tenemos un abastecimiento total de producto nacional. Sin embargo, hay la infraestructura de importaciones suficiente para atender al menos una tercera parte del mercado. Las proyecciones que Ecopetrol dio hace unos meses indican que en los próximos años, en el corte y mediano plazo, va a disminuir sensiblemente la oferta al servicio público domiciliario, porque encuentra que es más rentable utilizarlo en sus propias operaciones. Entonces, es probable que en el año 2023 que aumenten mucho las importaciones, que por supuesto implican un precio más alto del GLP, vamos a ver qué sucede si finalmente Ecopetrol decide que va a usar el GLP o si lo va a destinar al servicio público domiciliario, a ese 12 millones de personas que hoy en día lo consumen. Entiendo. Doctor Martínez, a propósito de precios, ¿cómo se han comportado en este 2020 enmarcado por la pandemia? Pues, el mayor oferente, como lo explicaba ahorita Ecopetrol, es más del 90% total del abastecimiento del país y tiene, porque tiene posición dominante, tiene el precio regulado y está regulado con base en el precio internacional. Y el precio internacional se ha mantenido bastante estable en un nivel relativamente bajo comparado con años anteriores. Las proyecciones antes de la pandemia indicaban que iba a estar así, con precios estables y bajos, por 10 años. Por lo que hay una sobreoferta de GLP fruto del fracking, de la explotación de yacimientos no convencionales en los Estados Unidos. Pero ahora con la pandemia y con la cuarentena que ha habido en todos los países, hay mucha incertidumbre sobre cómo se va a comportar la demanda y la oferta. Eso depende mucho del precio del crudo y que los campos que producen no convencionales en los Estados Unidos puedan aumentar la producción. Entonces, ahora hay incertidumbre, pero en cuanto a proyecciones. Pero por lo pronto el precio ha estado estable este año. Una última pregunta, doctor Martínez. Usted nos contaba que la industria también utilizaba GLP. Nosotros entendemos bien cómo lo usan los hogares, su estufita de gas y listo para cocinar. Pero cómo hacen los industriales o las empresas, qué uso le dan. Y bueno, qué expectativas tienen hacia adelante. El GLP tiene un gran poder calorífico y es un combustible limpio. Entonces tiene esas dos ventajas que son muy importantes. Y como estamos teniendo disponibilidad de oferta nacional, eso nos ha hecho competitivos. Y sobre todo que la gente ve que hay tranquilidad en cuanto al suministro. Que hay confiabilidad en el suministro. En el sector industrial, por ejemplo, el sector agrícola es un gran consumidor de GLP. Tienen que poner calefacciones, por ejemplo, aquí en la sabana de Bogotá, para que los ciertos cultivos mantengan la temperatura adecuada para poder tener una buena producción. Se utiliza por supuesto en calderas, se utiliza en el sector de hoteles y restaurantes. Entonces tiene una gran cantidad de aplicaciones que está haciendo que en ese sector se esté presentando un crecimiento interesante porque muchos industriales están convirtiéndose de gas natural a GLP. El año entrante yo esperaría y tengo optimismo en que con el programa de sustitución de leña que hablamos ahorita, con los subsidios que ya se aprobaron, y con el ingreso del auto GLP y del Nauti GLP, o sea, el GLP para el sector vehicular, que haya estaciones de gasolina, estaciones de servicio, que puedan darle a los carros un combustible adicional, que es el GLP, pues tengamos un aumento en la demanda. Ya el gobierno expidió la primera de tres resoluciones, esperamos que la segunda expida en los próximos días, en forma tal que en el primer trimestre del año entrante ya tengamos luz verde y que el año entrante los consumidores puedan escoger en las estaciones de gasolina si echan gasolina extra, si echan diésel, o si echan GLP, que es auto GLP, que es combustible limpio. Ah, bueno, pues estará en una nueva opción entonces para los vehículos. Doctor Martínez, muchas gracias por estos minutos, aquí para Signo Pesos de Noticias Caracol, que tenga una feliz noche. No, muchas gracias a usted por invitarme, gracias. Hablando entonces de todas estas alternativas. Y ahora vamos con la cipa.